... Muy buenas familias, bienvenidos un día más aquí a vuestra cocina... ...Canal Sur Televisión empieza cómetelo... ...ya sabéis que aquí nos gusta comer bien y también comer sano... ...por eso hoy vamos a preparar unas caballas en escabeche... ...muy sencilla y además teniendo presente en todo momento... ...algo tan fundamental como la dieta mediterránea... ...si os parece, vamos a conocerla. La dieta mediterránea es más que una dieta... ...es una forma de entender la vida... ...y consiste básicamente en incorporar hábitos de vida saludables... ...acompañados de alimentos sanos y recetas exquisitas... ...en esta dieta predominan los productos que se obtienen... ...por su cultivo en la zona mediterránea... ...cuya base tradicional era el olivo, la vid y los cereales... ...la base de esta alimentación es... ...el aceite de oliva como principal fuente de grasa... ...el pan y la pasta como principal fuente de hidratos de carbono... ...las hortalizas, las frutas, los frutos secos... ...y las legumbres son las que nos aportan fibra y antioxidantes... ...el pescado, las aves de corral, los productos lácteos y los huevos... ...son la principal fuente de proteínas... ...y por supuesto, es recomendable la ingesta de vino... ...de forma moderada en las comidas... ...el consumo de estos alimentos... ...debe ir acompañado de otros hábitos como la siesta... ...y los paseos bajo el sol... ...que además del desarrollo de un sano ejercicio... ...aporta una mejor absorción de vitamina D... ...basada en la selección de los alimentos por su alto contenido en fibra... ...en ácidos grasos insaturados o poliinsaturados... ...y por su bajo contenido en ácidos grasos saturados... ...grasas trans y sal... ...resulta altamente beneficiosa para nuestra salud... ...el equilibrio que proporciona esta dieta... ...no sólo aporta calidad de vida... ...sino que además... ...podemos bajar de peso... ...o ayudar a mantenernos en el mismo. Efectivamente, dicen que somos lo que comemos... ...por lo tanto tenemos que empezar... ...a cuidarnos por dentro... ...importante familia... ...además la dieta mediterránea... ...fue considerada, o declarada mejor dicho... ...patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO... ...y la UNESCO de eso sabe una barbaridad... ...ingredientes y empezamos. Caballas... ...vino blanco... ...cebollino... ...tomillo... ...cebolla, pimiento verde, tomate, zanahoria, ajo... ...arroz, orégano, pimentón dulce... ...alcaparras, almendras y pimientos de piquillo. Familia, vamos a empezar nuestra receta importante... ...la dieta mediterránea, vamos a hablar un poco del origen... ...hay un señor, quizás considerado descubridor... ...que se llama el doctor Ansel Kiss... ...y Ansel Kiss hace un estudio... ...entre diferentes poblaciones... ...de la cuenca mediterránea... ...y de países como Estados Unidos... ...y se da cuenta... ...que en la cuenca mediterránea... ...las personas tienen muchos problemas... ...menos en cuanto se refiere al corazón... ...a las arterias, tal, no sé qué... ...que un poco la circulación la tienen mejor... ...vamos, problemas cardiovasculares, para entendernos... ...y de repente empiezan a investigar... ...y se da cuenta que lo único que varía... ...es la dieta... ...y que la dieta, la considerada hasta entonces... ...una dieta normal, que no era dieta mediterránea... ...pues la empiezan a llamar dieta mediterránea... ...como un símbolo de salud... ...pero la dieta mediterránea... ...como todo en la vida... ...también ha ido evolucionando... ...y la clásica tabla de la dieta mediterránea... ...también ha cambiado... ...inciso, capotazo... ...yac, que nos vamos a ir... ...y entonces la dieta mediterránea... ...ha cambiado... ...y tenemos nuevas tablas de la dieta mediterránea... ...entonces si me acompañáis un momentito por aquí... ...fijaros, estas serían las nuevas tablas... ...que lo más curioso... ...es que la base de la tabla como algo fundamental... ...no sólo encontramos la alimentación rica y sana... ...sino que descanso adecuado... ...convivencia... ...o sea, lo que dicen de mente sana en corpore sano... ...men sana en corpore sano... ...actividad física diaria... ...productos tradicionales locales y respetuosos... ...con el medio ambiente... ...actividades culinarias... ...todo un poco... ...una actividad de comunidad, de conjunto... ...que por lo visto también hace que la salud... ...oye, repercute de cierta forma... ...y después un poco... ...va siendo muy parecida... ...frutas y verduras muy recomendables... ...las pastas, el arroz... ...el aceite de oliva como grasa fundamental... ...después la carne roja... ...no hay que abusar mucho... ...tampoco hay que abusar mucho de los dulces... ...y el resto un poco pues... ...moderado... ...y si es fruta y eso... ...muchas, muchas, muchas... ...la fruta dicen que el mejor postre... ...que hay en la mitad mediterránea es la fruta... ...bueno... ...dicho así y visto por encima... ...vamos a empezar... ...lo primero que vamos a hacer... ...mirar, vamos a dividir la receta... ...la receta vamos a hacer... ...una receta, algo muy sencillo... ...que son unas caballas en escabeche... ...muy sencillo... ...y después, vamos a hacer una guarnición... ...y la guarnición va a ser una ensalada de arroz con tomate... ...todo sanísimo... ...pues mirad, tenemos agua... ...hemos puesto agua a hervir... ...le vamos a añadir... ...un poco de sal... ...al agua... ...aquí... ...le vamos a poner... ...grasa fundamental... ...el aceite de oliva, virgen extra... ...un chorro generoso, ahí... ...y le vamos a añadir arroz... ...como es para... ...mirad, como es para una guarnición... ...la ensalada va a ser una guarnición... ...vamos a poner unos 100 gramos de arroz aproximadamente... ...y los añadimos ahí... ...eso fuera... ...vámonos... ...lo único ahora que tendremos que moverlo... ...ya sabéis... ...para que no se nos apelmace... ...y se nos quede ahí hecho un... ...un croquetón de arroz... ...vámonos por aquí... ...vamos moviendo, tranquilamente... ...ahí... ...y seguimos... ...el escabeche... ...lo primero que vamos a hacer son las verduras del escabeche... ...vamos calentando el fuego y muy fácil... ...a mí el escabeche... ...lo podéis cortar, digamos en... ...trocear picándolo... ...pero a mí me gusta cortarlo como en tiritas... ...como en julianas... ...entonces... ...ponemos... ...vamos a poner una cebolla... ...el escabeche lo podemos hacer... ...en este caso vamos a usar caballa... ...que es un pescado azul... ...pero también se puede hacer unas buenas sardinas en escabeche... ...unos boquerones... ...hay muchas formas... ...el escabeche al fin y al cabo lo que estamos haciendo... ...es una técnica de conservación... ...lo que se hace así un poco... ...para entendernos... ...es que se le sube... ...el ácido y la sal... ...entonces a través del ácido y la sal... ...el alimento pierde agua... ...al perder agua... ...pierde capacidad como medio idóneo... ...para el desarrollo de ciertos organismos patógenos... ...y después... ...además esa acidez... ...hace que las proteínas... ...algunas proteínas se desnaturalicen parcialmente... ...no del todo pero parcialmente... ...y eso también ayuda... ...a que... ...se desarrollen menos digamos... ...bichitos malos... ...que puedan alterar el alimento... ...y por eso es una forma de... ...conservación... ...un método de conservación... ...ven, vámonos... ...por supuesto aceite de oliva también viene en extra... ...cubrimos la base... ...aquí... ...ponemos bien de aceite... ...que después nos va a ayudar mucho para el... ...para el escabeche... ...vamos a poner la cebolla... ...ahí... ...que se vaya rehogando... ...no la voy a poner muy fuerte... ...al escabeche no me gusta que... ...que la cebolla se quede muy muy... ...como tostada... ...no, no, me interesa que quede así como suavita... ...vamos a poner dientes de ajo... ...mirar, cuatro dientes de ajo pero enteros... ...ponemos el cuchillo encima... ...y con mucho cuidado... ...es de no poner la hoja así... ...porque entonces nos cortamos... ...le damos unos golpecitos... ...para que nos suelte el sabor... ...ahí está... ...y de esa forma después... ...quien le guste el ajo lo come... ...y si no, ahí lo deja... ...vamos a poner zanahoria... ...vamos a pelar esta zanahoria aquí... ...después por ejemplo el escabeche... ...vos voy a decir la verdad... ...yo un poco manía propia, manía personal... ...hay personas que les gusta ponerle pimienta en grano... ...pero yo siempre que como escabeche... ...me da mucho coraje... ...que estoy comiendo escabeche... ...el grano de pimienta... ...entonces yo la pimienta se la pongo molida... ...pero ya sabéis que esta cocina... ...más que nunca... ...es un mundo libre... ...entonces que os gusta así... ...con pimienta en grano... ...pues pimienta en grano... ...ojalá todos los problemas fueran eso... ...a la zanahoria le damos una base... ...para que no se nos mueva... ...ahí... ...y ahora cortamos unas tiras... ...con mucho cuidado... ...si veis que hay peligro... ...quitáis la mano... ...para no cortarnos... ...aquí igual... ...ponemos así... ...una vez que tenemos aquí... ...solo vamos cortando unas tiras... ...vamos yo lo creo... ...sí... ...la voy a cortar por la mitad mejor... ...para que no nos queden... ...y las tiras no hace falta... ...que sean perfectas, perfectas... ...porque después la zanahoria... ...ya sabéis que... ...se va a ir rindiendo en el fuego... ...va a ir perdiendo un poquito de... ...de rigidez... ...y al final se va a quedar muy suavita... ...ponemos así... ...a mí me encanta el escabeche... ...de verdad, me encanta... ...y sobre todo... ...en estas épocas de calorcito... ...te preparas un escabeche... ...incluso después... ...voy más lejos... ...bocadillo de escabeche... ...qué rico está... ...hay varias formas de escabeche... ...hay escabeche caliente... ...como el que estamos nosotros haciendo hoy... ...pero también existe el escabeche frío... ...que es un ejemplo... ...que yo creo que todos conocemos... ...son los boquerones en vinagre... ...es una forma de escabeche frío... ...entonces... ...es que he dicho lo del bocadillo... ...y me acuerdo ahora... ...un bocadillo de boquerones en vinagre... ...también está bueno... ...también está bueno... ...además hay que tener cuidado... ...para que no te caiga por aquí la gotita... ...ay, qué rico... ...bueno, vamos a poner... ...zanahoria... ...tenemos aquí más zanahorias... ...tres zanahorias vamos a poner... ...y dos hojas de laurel... ...aquí, y dos hojitas de laurel... ...venga... ...esto fuera... ...vamos meneando un poquito aquí... ...y esto hay que ir rehogando tranquilamente... ...suave, suave, suave... ...que se nos rinda la verdura... ...la verdura tiene que rendirse... ...ahí... ...incluso si queréis se puede hasta tapar... ...yo ahora mismo no lo voy a tapar... ...yo no soy partidario ahora mismo de taparlo... ...pero si queréis se puede tapar... ...para que se rinda todavía más... ...pero a mí me gusta así que... ...poquito a poco... ...vámonos... ...el arroz... ...está perfecto... ...un momentito que le vamos a atacar... ...a las caballas... ...no es la primera vez que limpiamos caballas... ...es más, si tenéis caballa... ...y no queréis limpiarlo... ...el pescadero de verdad... ...os lo limpia seguro... ...porque es un pescado muy fácil de limpiar... ...muy fácil... ...ahí está... ...pero no tengáis miedo a probar... ...no tengáis miedo a probar... ...compráis imaginaros... ...boquerones en casa para frituras... ...vamos a freír unos boquerones para esta tarde... ...que vamos a ir a... ...a cenar tranquilamente... ...a casa de mi cuñado... ...y os sobran boquerones... ...otra vez fritos... ...queo... ...es cabeche... ...y además no dura más tiempo... ...bueno... ...la caballa... ...mirad lo que hemos hecho... ...simplemente le hemos pedido al pescadero... ...que nos quitara la tripa... ...que está aquí... ...un poquito de caldito ahí... ...ahí está... ...y entonces le vamos a quitar la cabeza... ...le hacemos un cortecito por aquí... ...debajo justo de la aleta... ...aquí... ...le ponemos aquí... ...y ahora mirad... ...cortamos la cabeza... ...apretando suavemente... ...siempre para no maltratar mucho el pescado... ...aquí... ...así está... ...cortamos ahí... ...fuera cabecita... ...la cabeza no la usamos... ...y ahora mirad... ...justo por aquí levantamos... ...y moviendo mucho el cuchillo... ...vamos dándole así... ...vamos dándole suavito... ...suavito sin prisa... ...que esto lo puede hacer el pescadero... ...pero le vais dando así, así, así... ...suavito sin prisa... ...y mirad... ...y un lomito de caballa limpio... ...y el otro igual... ...siempre que el pescado sufra lo menos posible... ...le quitamos esta cosita de aquí... ...que no lo vamos a usar... ...y hacemos lo mismo... ...pegadito a la tabla... ...vamos dando así... ...suavito... ...moviendo, moviendo el cuchillo, moviendo... ...y de esa forma nos vamos quitando ya... ...la espina... ...así suavito, suavito... ...papapapapapapapapapapapap... ...a ver, ahí quedó... ...levantamos... ...así... ...lo ponemos aquí... ...y ya está, mirad... ...preparadas dos caballitas... ...una caballita en este caso, para el escabeche... ...me voy a ir limpiando las otras... ...y si os parece... ...hacemos el primer repaso... ...y seguimos cocinando... ...hervir agua... ...añadir un pellizco de sal... ...aceite y cocer el arroz durante 15 minutos... ...en una sartén con aceite de oliva virgen extra... comenzar a rehogar la cebolla cortada en juliana, agregar los ajos golpeados y las zanahorias peladas y cortadas también en juliana, incorporar dos hojas de laurel, sacar los lomos a las caballas y salpimentar. Un plato tan típico como es el gazpacho andaluz está también incluido en la dieta mediterránea. Con la dieta mediterránea, si conseguimos conjugarla de alguna manera con ejercicio habitual, conseguiremos estar en plena forma. El aceite de oliva presente en la dieta mediterránea y es bueno para prevenir el cáncer de mama y de colon. A las niñas de pequeños es importante enseñarles una buena dieta mediterránea. La dieta mediterránea fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2010. Enrique, según un estudio del Instituto Catalán de Oncología, se puede reducir hasta en un 30% el peligro de muerte con una buena alimentación. Pues ya estamos tardando en alimentarnos bien. Familia, el arroz, 15 minutos, lo escurrimos y lo enfriamos aquí con agüita fresca debajo del grifo. Esto aquí se queda. Ahí lo dejamos para después. Importante, esto que esté frío, la cacerola ha enfriado con agüita fría. Si no, siempre una tablita o un corchito debajo. Vamos a poner. Bueno, vámonos, vamos a poner un poquito de sal y pimienta a las caballos. Decía antes que yo no le pongo pimienta en grano a las caballos, que lo que me gusta es ponerle pimienta molida. Ponemos aquí, la ponemos en una fuente bien de pimienta. ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Vámonos! Y mirad, tenemos las verduritas ya. ¡Qué pinta tienen las verduritas! ¡Bueno, bueno, bueno! Mira la zanahoria, cómo se ha rendido la cebolla, los ajitos. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué me gusta comer! Le vamos a poner un poco de orégano y se lo ponemos ahora, tanto el orégano como el tomillo, porque si no, nos puede quedar un poquito amargo el escabeche. Entonces ponemos bien de orégano, unas ramas de tomillo, que le vamos a poner aquí así, abundante. A mí me gusta darle un buen toque de tomillo. Ahí. Meneamos un poquito. ¡Oh, cómo huele! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Le ponemos una cucharada sopera de pimentón dulce, que os gusta un poquito el pique. Ponerle, nada, un dedito de pimentón picante, también es una opción. Movemos, vamos a freírlo un poquito solo y mezclándolo bien. Ahí va. Y una vez. A mí el pimentón no me gusta muy fuerte, los escabeches con pimentón, pero es opcional siempre. Le ponemos un vaso, ¿eh? Un vaso, ¿veis aquí? De vino blanco. Ahí está. Vamos meneando, le doy un poquito de fuerza para que comience a hervir, porque este mismo vaso lo vamos a rellenar hasta la mitad de vinagre. Un vaso de vino y vamos a poner medio vaso de vinagre, fundamental para el escabeche. Ahí va. Medio vaso de vinagre. Ahí. Y se lo añadimos aquí sin problema. Iba a decir, se lo vertemos, se lo añadimos y al final dicho se lo añadimos. Bueno, es una mezcla muy buena. Aprovechamos bien, tiene que empezar a hervir, ¿eh? Hasta que no empiece a hervir, porque en el momento que empiece a hervir, se lo vamos a echar por encima a las caballas. No hay que esperar nada, que reduja, no, no. En el momento que hierva. Se lo echamos por encima a las caballas, que las vamos a tener aquí preparadas. Entonces, vamos a ver, al máximo. Y nos tenemos preparados, porque es importante, vamos a crear la caballa muy finita. Entonces, le vamos a añadir todo eso caliente aquí encima y automáticamente lo vamos a filmar. Le vamos a poner una capa de plástico para crear ahí un efecto como si fuera de un horno, que se quede él mismo como el ejemplo que yo siempre pongo, cuando se asan pimientos en casa, que saquéis los pimientos asados y se envuelven para que después se pelen mejor. ¿Se sigue manteniendo el calor? Pues eso es lo que queremos, que se siga manteniendo ahí el calor. Bueno, afortunadamente estos fuegos funcionan rápido. ¿Por qué a los cocineros les seguiremos llamando fuego cuando no tienen fuego? ¡Mmm, curioso! Pues mirad, ¿veis? Ya está hirviendo, ha empezado a hervir, pues ya sabemos que tiene buena temperatura. Pues en este momento hacemos así, apagamos, nos venimos aquí y sin miedo, con toda la verdurita, mirad, 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 mirad. Aquí. Y este escabeche importante, se puede reutilizar. Que caiga toda la verdurita, ya que estamos ahí. El vasito, menos mal que he mirado de reojo y he visto el vasito ahí. Extendemos así bien y ahora es el momento en el que lo vamos a sellar aquí, para que no se le escape este calorcito que tiene ahí. Hacemos así, uno por aquí, mirad. Lo hago muy, pero muy bien sellado, ¿eh? Yo le doy hasta vueltas por abajo. A ver. ¿Esto sabéis cuál es el famoso momento en el que el plástico decide no funcionar? Pero no, aquí. Se crea el plástico que me iba a ganar a mí la batalla. Ni diez plásticos como él pueden conmigo. Vámonos. Aquí. Ahí está sellado. Pues sellamos bien y no lo guardamos todavía en la nevera, ¿eh? Hacemos así para que no se le escape nada de calorcito. Y lo vamos a dejar aproximadamente como unos 15 minutos a temperatura ambiente. Se puede servir caliente o también, una vez que hayan pasado 15-20 minutos, lo guardamos en la nevera y se sirve frío, como más os guste. Pues nada, vamos a ponernos con la ensalada. Si os parece, en un minuto, me dais un minuto, me preparo un poquito los ingredientes de la ensalada y empezamos. Gracias. Y vamos a hacer ya nuestra ensalada. Muy fácil. Los ingredientes, como siempre, la ensalada, opcionales. Ya tenemos las escaballas, iba a decir las escabacha-caballas, que lo he mezclado todo. Ya tenemos las escaballas-escabeche ahí reposando. Pero mirad, he hecho esto ahora mismo y me he acordado que tengo un saludo especial que mandar a César de Conil. Y César de Conil nos manda un mail, de verdad, cariñosísimo, en el que me dice, Enrique, por favor, me tienes que hacer un favor por mi salud y por mis nervios. Mueve el aceite, mueve la pimienta, mueve el salero, que cada vez que te veo, que te vas para los fuegos, en mi casa decimos, ¡ay, que le cae! ¡Ay, que lo tira! ¡Ah, ahora, ahora va a caer! César, engaña, engaña, porque mirad, la tabla es gorda. La tabla tiene, y aquí prácticamente tengo un cachito así solo. Entonces, si veis, no, no sé, yo es la costumbre, yo nunca, nunca, de verdad, tiro el pimentero. No, es broma, es broma, de verdad, pasa bien. Yo sé, a lo mejor desde allí lo veis, pero no, no, es cómodo, es que me dice, ponte en el otro lado. Pero tú imagínate yo a salerito cada vez que te voy a echar sal. No, no, ahí está bien. Pero de verdad, no te pongas nervioso, tu salud seguirá ahí bien, de verdad, confía en mí. Pues, César, por ti y por todos los que te hay en casa, vamos a hacer este pedazo de ensalada. Vámonos. El arroz, mirad, 100 gramos de arroz, suficiente, ¿eh? Ahí, escurrido, fuera. Y vamos a empezar. Le vamos a poner un toque de cebollino. Mirad, el cebollino para picarlo de una forma muy fácil. En lugar de picar, por aquí, y llegar hasta el final, cortamos por la mitad. ¿Os ha gustado el ruido? Eso ha significado picar muy rápido. Y lo ponemos así. Y tenemos que ir moviendo el cuchillo. Y se sabe cuando el cebollino está bien cortado y no está triturado. Lo cual significa que nos va a dar mejor sabor, porque lo vais a mirar de cerca y tenéis que ver los circulitos. Tienen que quedar hechos como circulitos. Yo no sé si... Ahora voy a acercaros a lo mejor uno, a ver si lo vemos bien. ¿Se ve bien, no? Pues tienen que quedar esos circulitos. Si no os quedan los circulitos, es que no está bien cortado. Está aplastado. Es lo único. No pasa nada. Pues, vámonos, añadimos ahí bien de cebollino, que le da un sabor fresquísimo a las ensaladas. Y en esta época, de escándalo nos vienen. Vamos a poner pimiento. Mirad, yo he optado por dos tipos de pimiento. Pimiento verde, que ya sabéis, apretamos así y sacamos el pedúnculo, esto fuera. Voy a aprovechar y sacamos el pedúnculo, el tallo, vamos. Y también le vamos a poner pimiento de piquillo. Le podéis poner pimiento morrón, pimiento asado, incluso pimiento rojo si queréis. Pero yo los dos crudos digo, pues mira, pues no le voy a poner los dos crudos. Vamos a ponerlo. No lo corto muy grande, lo cortamos así unas tiras pequeñitas. El tallo aquí, aquí y aquí. Y este igual. Con cuidadito siempre, controlando, de verdad, no perdiéndole nunca el respeto al cuchillo. El cuchillo, del cuchillo no te fíes, del cuchillo no te fíes. Que a las más mínimas, ¡plah! Ahí llega. Lo ponemos todo aquí y mira, y cortamos así unos daditos. Igual, moviendo la mano. Ya sabéis, con un movimiento de muñeca cortamos, ¿eh? Los cuchillos cortan al moverse, es importante, tenemos que ir moviendo. Se puede cortar también, si queréis, para esta ensalada, se puede cortar en rodajas, el pimiento directamente. Pero yo lo he cortado picadito así, porque después en el emplatado voy a proponer un emplatado diferente, simpático. Que va a ser la misma ensalada de toda la vida, pero ya veréis cómo a los comensales, si se la ponemos en el bol, van a decir, oye, qué bien, qué rica, qué fresca. Pero si se la ponemos como la vamos a presentar, ya veréis. Es que no debería de ser así, no debería de ser así, pero se come también con la vista. Nos entra mucho la comida por los ojos y a veces, es verdad, que hay comida que nos entra mucho por los ojos y después nos defrauda un poco cuando llega la boca. No es este caso, ¿eh? Bueno, ya veréis, aquí va a ser un completo, todo, todo, todo. Va a estar riquísimo a la vista y riquísimo también al paladar. Cortamos también dados de pimiento, que le va a dar suavidad. El pimiento de piquillo le va a dar suavidad a nuestra ensalada. Ponemos todo, ahí y ahí. Un momentito que vamos a limpiar rápido y sofacto y raudo y veloz. Vamos a limpiar la tabla, aquí. Ahí está. Le quitamos siempre esta primera capita que le queda así como de caldito. Pues ya sabéis, se la quitamos con la servilleta y ahora ya rematamos con la valleta. ¡Vámonos! Pues mirad, qué bonitos los colores, da pena hasta mezclarlos. Le vamos a añadir unas alcaparras, no le pongo muchas, unas poquitas solo, que le daban un sabor así, un poquito ácido. No le pongo mucho porque ya el escabeche lleva acidez, entonces le ponemos poquitas. Almendras, crujiente, maravilloso. ¡Vámonos para adentro que me gustan las almendras! ¡Ahí, todas las almendras! Y ahora, tranquilamente, su toque de sal. Vamos a ponerle, el arroz no llevaba más que un poquito de sal en el agua, por lo tanto se puede quedar un poquito soso. Le vamos a poner un poco de pimienta. Le voy a poner un pelín solo de vinagre. Y si os dais cuenta, el final siempre, el aceite de oliva. Y el aceite de oliva se da al final porque el aceite de oliva crea una capa protectora de los alimentos. Digamos que los protege y entonces ya todo lo que echemos después del aceite de oliva, pues le cuesta más trabajo llegar al alimento. Y aceite de oliva, virgen extra, ¿eh? Grasa fundamental para nuestra dieta mediterránea. Ahora lo tenemos aquí y ahora sí, vamos a mezclar. Y veréis qué ensalada. Mirad qué pintita va cogiendo esto. La podemos tener hecha con antelación, que nos podemos permitir el lujo de hacerla tempranito. Y van macerando todos los ingredientes. Y esto es bocati di cardenale. Vámonos. Lo dejamos ahí un momentito. Y los tomates, mirad. Para los tomates vamos a necesitar, para esa presentación diferente que os proponía, que estén bien lavados, por supuesto. Y una vez que estén bien lavados, le quitamos el tallo y mirad lo que vamos a hacer. Voy a cortar rodajas de tomate, pero por la mitad. Corto por la mitad. Y una vez que está por la mitad, vamos a cortar cuatro. Una, dos, tres y cuatro. Con esto, yo creo que tengo suficiente por persona. Vamos a poner medio tomate por persona. Aquí y aquí. Y si os estáis preguntando cómo vamos a emplatar esto de esta forma tan curiosa, pues os digo una cosa, en un momentito, justo después del repaso, os lo cuento. Quítrica. Apartar el arroz, enfriar bajo el grifo y reservar. Cuando las verduras estén bien rehogadas, añadir un poco de orégano y algunas ramas de tomillo, una cucharada de pimentón dulce, un vaso de vino blanco y medio vaso de vinagre. Dejar cocinar un minuto aproximadamente, verter sobre los lomos de caballa y cubrir con plástico film. Dejar reposar 15 minutos a temperatura ambiente. Disponer el arroz en un cuenco, añadir el cebollino y los pimientos troceados. Las alcaparras y las almendras. Alinear y mezclar bien. Y cortar los tomates en rodajas. A pesar del mito, el pan no engorda y es uno de los ingredientes de la dieta mediterránea. La dieta mediterránea evita la obesidad y las enfermedades cardiovasculares. La dieta mediterránea es un aliado contra la diabetes porque regula los niveles de glucosa. El alcohol, consumiéndolo de forma moderada, más bien puede beneficiar para todos. No hay que olvidar que es una dieta rica en antioxidantes porque tiene alto nivel de vitaminas. Según estudios recientes, la dieta mediterránea reduce el riesgo de sufrir demencias como el Alzheimer. Todo es un beneficio. Lo pillemos por donde lo pillemos. Pues familia, mirad, tenemos aquí el escabeche. ¡Qué pinta, qué pinta! Dieta mediterránea y le ponemos así, sin miedo, que caiga por el platito. No pasa absolutamente nada. Esto fuera, porque ahora me aguanta un momento amador, que llevamos esto para allá. Las caballitas sí las dejo ahí, porque vamos a emplatar esa ensalada de esa forma diferente que hablábamos. Pues mirad, tenemos el tomate, ya la caballa emplatada. ¿Qué hacemos así con el tomate? Lo separamos, lo hemos cortado en rodajas. El caldito del escabeche abajo, que nos va a dar un sabor especial, por eso no abusamos del vinagre tampoco a la hora de alinear. Y ahora vamos poniendo aquí, mirad, así, con cuidado, en medio. Vamos poniendo. Retiramos el tomate un poquito. Ahí. Y vamos repartiendo. Vamos repartiendo tranquilamente. Y esto es un poquito de paciencia, pero lo que os decía, conseguimos al final, presentamos esta ensalada de arroz, que normalmente en un bol, pues hombre, no quedaría mal, pero sería algo muy normal, pues la presentamos de una forma totalmente diferente. Y al final, una vez que lo tengamos, compactamos tranquilamente con los tomates, ya veréis. La tenemos ahí. Pues mirad, y ahora una vez que está así, hacemos así y aplastamos un poquito con los tomates y coge todavía más. Se pone como más bonita. Pues vámonos, amador. Nos venimos por aquí, plato totalmente, de verdad, sano, ensalada de arroz con tomate y unas caballas en escabeche. Sencillísimo. Y ahora lo único que hacemos, aquí encima de la verdurita, este no me gusta. Mira, lo he puesto y lo he visto de más. Este sí me gusta. Aquí, este sí. Y lo ponemos así y ya tenemos un plato sencillísimo. Habéis visto, respetando muchísimo la materia prima y teniendo en cuenta algo tan fundamental para la alimentación como la dieta mediterránea. Bueno, familia, espero que os haya gustado. Ya que estamos hablando de salud, os deseo de verdad muchísima salud, pero como siempre, mi deseo de que seáis muy felices, cuanto más mejor. Gracias.